Buenos días queridos compañeros, ¿ustedes quién les pagó para estar aquí? ¡Nos! ¿A ustedes les dieron comida? ¡No! ¿Les dieron refresco? ¡No! ¿Y por qué están aquí? ¡No! ¡Ah! ¡Estamos! Quiero darles un mensaje primero que todo, dar gracias a Dios por la oportunidad que estamos aquí reunidos, porque nuestro Dios nos dejó la naturaleza para que la conservemos, porque ella es vida. Y quiero darles un mensaje a estos jovencitos tan bellos que los veo, que están aquí defendiendo o vendiendo nuestro río. ¿Ustedes no toman agua o la toman embotellada? Nosotros no tenemos plata para comprar agua, por eso estamos defendiendo nuestro río. Un mensaje para ustedes, jovencitos, que ustedes defiendan los ríos, en todas partes hay ríos y los ríos van a ser desaparecidos si nosotros nos prestamos para este juego de estarnos llevando por concepciones, por el alimento, por lo que nos estén pagando. Yo sé que todos tenemos necesidad de dinero en estos momentos, porque no somos funcionarios públicos, pero nosotros sobrevivimos de la naturaleza de la tierra que nuestro Dios nos dio. Nosotros nos dicen que las tierras no sirven, pero yo tengo 62 años y aquí estoy. Me siento muy feliz y mis padres y todos ellos vivieron de esas tierras, de esas cerradías que ustedes dicen que esto solo sirve para hacer proyectos hidroeléctricos, eólicos y de todo, porque esa es la destrucción de la vida lo que nos están dando. Ustedes hicieron, los españoles nos destruyeron de estas tierras y entonces ahora ¿para dónde nos van a mandar si nos van a acribillar de las pocas oriñas que nuestros padres se arrimaron a vivir? Y ahora ¿dónde nos piensan de meter? Ustedes piensan de irse a dónde ahora? A la ciudad capital, a aumentar el número de disreinpuestas. De diferentes comunidades de la provincia de Veragua, especialmente la gente que son afectadas en el río Santa María. Tenemos gente de Santa Fe y San Francisco. Bienvenidos los que han venido de otra provincia, de otros distritos. Pero sabemos quiénes son la gente que defiende nuestra tierra y el agua. Pareciera que los que han venido a apoyar a la empresa viven de ahí ni viven de nada. Porque prácticamente lo que hoy nos da la vida es la tierra y el agua. Y venir a apoyar a la empresa que nos ha quitado el agua y nos ha quitado la tierra, es decir, mátanos a nosotros. Porque aquí hay mucha gente que van a ser afectada, que no han podido llegar por las dificultades de los caminos de penetración, que no pueden llegar a tiempo, por problemas de salud. Sin embargo, a ese nivel nadie habla del desarrollo de salud, de escuelas, de viviendas. Pero nos vienen engañando a esta gente diciendo que nos van a hacer carreteros, que nos van a hacer salud, que nos van a hacer escuelas, hasta nos van a hacer puentes donde no hay. Pero sin embargo, nuestra línea, la línea de ello es expropiarse de las tierras y el agua. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes por qué están aquí? ¿Ustedes están de acuerdo que la empresa Vistaín 52 se apodere de Río Santa María y nuestro ciudad? ¡No! 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 ¿Ustedes están de acuerdo que ciega la vida de nuestros hijos con esta empresa haciendo ese proyecto? ¡No! 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 Si se mueven por aquí, nos saquen de nuestra tierra y que quedemos en la calle y ellos muy reídos, aprovechados del río y la tierra, así que esa es nuestra presencia y por eso estamos aquí. Si tenemos que defender nuestra tierra con la vida, los vamos a defender. ¡No! 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 San Francisco, pobres en Calobre, en Calobre también está la hidroeléctrica de la yeguada que tanto tiempo, y ahí no salió una persona que estudiara, venía gente de Chisté, de Panamá, ingeniero, pero te dan una bequita a los de la yeguada, no la ha habido, los de la yeguada empleando por ahí, cortando yerbita por ahí, y luego ahí, yo no sé cuántos años tiene esto, por lo tanto, por amor a Dios, yo les pido que déjenos vivir en paz, hemos dicho que no a estos proyectos, Dios mío, no insistan, no insistan, déjenos que vivamos los pocos días que el Señor nos permite vivirlos tranquilos. Muchas gracias. Radio Temblor, medio alternativo del colectivo Voces Ecológicas.